¿Qué es el crecimiento económico del Perú? Aunque suene extraño, el crecimiento económico del Perú, celebrado no solo por nuestro país, sino internacionalmente, no se refleja en los bolsillos de la mayoría de peruanos. Las amas de casa arequipeñas tienen que estirar el dinero o hacer algún truco casi mágico para que el sueldo alcance durante todo el mes. Y aunque no lo crean, Arequipa y Moquegua se han convertido en las dos provincias más caras del país después de Lima. Yo compro para la semana, gasto 100 soles para la semana. No, lo que gano no me alcanza. No alcanza. ¿Cuánto percibe en promedio? 450. ¿No le alcanza? Tengo que medir la semana, tengo que medirme cada cosa que compro. ¿A quién le dedica más el dinero que percibe? Ah, los alimentos. 1.500, un promedio. 1.500 a 2.000 soles. ¿Le alcanza? No, por supuesto que no, porque todo está, los precios son muy elevados, ¿no? Aquí en el mercado. ¿Qué productos han notado usted que han subido de precios? El pollo, ¿no? Todo ha subido realmente, todo ha subido. Mientras el dólar baja, nuestra moneda está subiendo en relación al dólar, ¿no? Bueno, como yo soy solita, solamente gasto 20 solcitos, para dos días. Para dos días. ¿Por qué ha subido el pollo, pues? El pollo ha subido 8 soles. ¿Qué otros productos han subido que están atados? Las papas, igual. Eso nomás la cebolla. ¿Y lo que percibe al mes le alcanza? Bueno, hay que hacerse malabares, como se dice, ¿no? ¿Lo que percibe al mes le alcanza? Más o menos, tengo que hacerlo alcanzar. Un aproximado de 50 soles, más o menos. ¿Y lo que tiene por ingresos mensualmente le alcanza? A veces, es que como yo trabajo independientemente, o sea, de acuerdo a lo que trabajo en mis ingresos, es también lo que hago en plaza, ¿no? La canasta básica familiar en nuestro país se elevó de 862 soles a poco más de 1.000 soles. El gasto por persona es de aproximadamente 251 soles. En el caso de Arequipa es de 254 soles con 1.20 céntimos. En este punto hay que saber que canasta básica familiar y canasta familiar no son lo mismo. La canasta básica está referida a los servicios básicos, alimentos y transportes. La canasta familiar la componen 8 grandes grupos en cuyos productos se gastan de la siguiente manera. El primer grupo es el de alimentos y bebidas. Aquí es donde los arequipeños más gastamos, pues el 100% de ingresos que recibimos le destinamos el 53,52%. El segundo grupo de consumo en el que más se gasta es el de transportes y comunicaciones, con el 10,97% del total de ingresos. El tercer grupo en el que más se gasta es el de alquiler de vivienda, combustible y electricidad, que se lleva en promedio el 9,74% del sueldo mensual. Le sigue el de vestido y calzado con el 7,51%, esparcimiento, diversión, cultura y enseñanza en el 6,53%. Los otros tres grandes grupos son el de mantenimiento de vivienda, conservación de la salud y otros bienes y servicios. Estos estándares se definieron en el año de 1994, pero el INEI realizó una encuesta nacional que determinará el nuevo costo de la canasta familiar. En estos ocho grandes grupos se encuentran concentrados los alrededor de 270 bienes y servicios en base a los cuales nosotros actualmente estamos haciendo el cálculo del índice de precios del consumidor. El año 2008 hemos realizado una encuesta denominada encuesta nacional de presupuesto familiar que nos va a permitir actualizar esta nueva estructura de la canasta familiar. En el caso de Lima hemos podido ver que la canasta que antes el grupo 1 se ha ponderado un poco más, o sea los hogares tienen mucho más gasto en cuanto a lo que es alimentos. Entonces posiblemente en el caso de Arequipa también tengamos un similar comportamiento, pero bueno en todo caso estará supeditado a los resultados que vemos en el mes de agosto. Los resultados definitivos para Arequipa se conocerán en agosto de este año, de los que ya se conoce 171 productos nuevos que representan gasto. Además cuentan ahora las distintas presentaciones de las carnes, por ejemplo el pollo que hasta hace 10 años aproximadamente se vendía únicamente entero y hoy se vende también por partes. A 8. A 8. ¿Y antes cuánto estaba? A 8.50. ¿Y hay ventas? ¿Suelen comprar a la gente? ¿Se quejan del precio? No, están comprando más o menos, están comprando, están pagando su precio, porque saben que ya no hay producción, por eso lo que ha subido. Nosotros vendemos lo que es pura pulpa, a 12 soles, la pura pulpa a la molida a 10 soles. ¿Antes no se vendían estos productos así, no? No, 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 recién, pero el precio de carne con hueso es el mismo, sigue siendo, no varía, no ha subido lo que es carnes rojas. La diversificación de estos productos en la nueva canasta familiar hará que el presupuesto aumente y aunque no se sabe qué tanto. Que Dios nos ayude.